Hola Estuviera en mi nidito acabándome de criar Si yo fuera de colores no me gustaría volar Estuviera en mi nidito acabándome de criar Te curicuricú, te curicuricú Estuviera en mi nidito acabándome de criar Acabándome de criar Música Yo soy el de Colotito que viene de Pocosí No más me vengo a llevar a una pollita de aquí Yo soy el de Colotito que viene de Pocosí No más me vengo a llevar a una pollita de aquí Te curicuricú, te curicuricú No más me vengo a llevar a una pollita de aquí A una pollita de aquí No más me vengo a llevar a una pollita de aquí No me vengo a llevar a una pollita de aquí No más me vengo a llevar a una pollita de aquí Si yo fuera de colores no me gustaría volar Estuviera en mi nidito acabándome de criar Y yo fuera de colote, no me gustaría volar Estuviera en mi nidito, acabándome de criar Te curicuricú, te curicuricú Estuviera en mi nidito, acabándome de criar Acabándome de criar Yo soy fiel de Colomito, aunque vienes de poco sí Nomás me vengo a llevar a una pollita de aquí Yo soy el de Colomito, que vienes de poco sí Nomás me vengo a llevar a una pollita de aquí Te curicuricú, te curicuricú Nomás me vengo a llevar a una pollita de aquí A una pollita de aquí Yo soy fiel de Colomito, que vienes de avanzar Nomás me vengo a llevar a una pollita de acá Yo soy el de Colomito, que vienes de avanzar Nomás me vengo a llevar a una pollita de acá Te curicuricú, te curicuricú Nomás me vengo a llevar a una pollita de acá A una pollita de acá Si yo fuera de Colomito, no me gustaría volar Estuviera en mi nidito, acabándome de criar Si yo fuera de Colomito, no me gustaría volar Estuviera en mi nidito, acabándome de criar Te curicuricú, te curicuricú Estuviera en mi nidito, acabándome de criar Estuviera en mi nidito, acabándome de criar Estuviera en mi nidito